Josué, hijo de Nun. Parasá 41 Pinjas, Cuartaliyá. Números. 25, 10, 29, 40, 30, 1. Aftará. 1 Reyes 18, 46, 19, 21. Escritos Mesiánicos. Juan 15, 1, 17, 26. Pinjas. Significa boca de serpiente. Lectura de la Torá Cuartaliyá, Números 27, 6, 23. El Eterno le dijo a Mosé, diciendo. Las hijas de Tselofejada hablan correctamente. Ciertamente les darás una posesión de herencia entre los hermanos de su padre y harás que la herencia del padre pase a ellas. Y a los hijos de Israel les hablarás, diciendo. Si un hombre muriere y no tuviere hijo varón, haréis que su herencia pase a su hija. Si no tiene hija, les daréis su herencia a sus hermanos. Si no tiene hermanos, les daréis la herencia a los hermanos de su padre. Si no hay hermanos del padre, le daréis la herencia al familiar más cercano de su familia, y él la redará. Este será para los hijos de Israel como un decreto de justicia, tal como el Eterno le ordenó a Mosé. El Eterno le dijo a Mosé. Sube a esta montaña de Abarín y ve la tierra que he dado a los hijos de Israel. Tú la verás y te reunirás con tu pueblo, tú también, igual que tu hermano se reunió. Pues te rebelaste contra mi palabra en el desierto de Tzín, en la disputa de la asamblea, para santificarme en el agua ante sus ojos. Fueron las aguas de la disputa de Kadesh, en el desierto de Tzín. Mosé le habló al Eterno, diciendo. Que el Eterno, Elohim de los espíritus de toda la carne, designe un hombre sobre la asamblea, quien saldrá delante de ellos y entrará delante de ellos, quien los sacará y los entrará, para que la asamblea del Eterno no sea como ovejas sin pastor. El Eterno le dijo a Mosé. Toma para ti a Jehoshua, Josué, hijo de Nun, un hombre en el cual hay espíritu, y apoya tu mano sobre él. Lo harás pararse ante el azar el sacerdote y ante toda la asamblea, y lo ordenarás ante sus ojos. Colocarás un poco de tu majestad sobre él, para que toda la asamblea de los hijos de Israel le obedezca. Ante el azar el sacerdote se parará, quien le consultará acerca del juicio de los Urim ante el Eterno. Por su palabra saldrán y por su palabra entrarán, él y todos los hijos de Israel junto con él, y toda la asamblea. Mosé hizo tal como el Eterno le había ordenado. Tomó a Jehoshua, Josué, y lo hizo parar ante el azar el sacerdote y ante toda la asamblea. Apoyó sus manos sobre él y lo ordenó, tal como el Eterno había dicho a través de Mosé. Contenido Cuarta Lilla, Números 27, 6, 23. Mosé fue el primer Redentor que con la ayuda del Eterno logró sacar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Pero no pudo completar el trabajo e introducir al pueblo en la tierra prometida. Su sucesor Jehoshua tenía que terminar la obra que Mosé había empezado. Lo que Mosé no podía hacer Jehoshua lo hizo. El nombre Jehoshua es la abreviación de Jehoshua. Para la redención final Mosé no es suficiente, hace falta también Jehoshua. El que solamente sigue a Mosé llegará a la tumba pero el que sigue a Mosé y a Jehoshua, que continuó la obra de Mosé, pasará de este mundo al mundo venidero con vida eterna. Jehoshua era hijo de Nun. Nun significa brotar, retoñar, propagar, permanecer, continuar. El nombre de su padre es también el nombre de la letra Nun. El significado de la letra Nun es Pes y su número es 50. El número 50 es el número de la redención. Había 50 días entre la salida de Egipto hasta la entrega de la Torah en Sinaí cuando la primera parte de la primera redención fue completada. El número 50 también habla del año de jubileo que es la gran fiesta de la redención final. El valor numérico, es decir la suma del valor numérico de cada letra, de la palabra hebrea a Geula, la redención, es precisamente 50. La letra Nun es considerada como la letra del Mesías. Uno de los nombres del Mesías es Jinón, que viene de la letra Nun y significa. Él reinará. Está sacado del Salmo 72, 17, donde está escrito. Sea su nombre para siempre. Que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. El texto hebreo dice literalmente. Livnei, Shemesh, Jinón, Shemó, antes del sol su nombre permanecerá, existía, o, antes del sol su nombre es Jinón. O, ante el sol su nombre es Jinón. Nun es la letra número 14 del Alefato hebreo. Cada letra hebrea tiene un número y al escribir una palabra también se escriben números. Las tres letras hebreas del nombre David, suman 14, Dalet, Vaf y Dalet, 464 igual 14. Mateo 1, 17. De esa manera hay una relación entre Jehoshua hijo de Nun y David. El Mesías hijo de David es el Redentor y Rey eterno de Israel y su nombre es Jehoshua, Jehoshua. El nombre Nun, tiene dos Nuns, una al principio y otra al final. La primera redención está representada por la primera Nun y la redención final está representada por la Nun final. Entre las dos Nuns hay una Vaf, que es la letra 6 y simboliza al hombre, que fue creado el sexto día y que es el propósito principal para las dos redenciones. La Nun final baja debajo de la línea lo cual nos enseña que la redención final llegará hasta debajo de la tierra causando la resurrección de los muertos. Jehoshua hijo de Nun fue el que terminó el trabajo en la primera redención. Su nombre encierra el secreto del segundo Redentor que llevará a cabo la redención final y completa para el pueblo de Israel y el mundo entero. Jehoshua, benditos los que te esperan. Comentario Cuartal y Ya, Números 27, 6, 23. 27, 4 ¿Por qué ha de desaparecer el nombre de nuestro Padre de entre su familia sólo porque no tuvo hijo? Dadnos herencia entre los hermanos de nuestro Padre. Aquí hay un asunto de legislación en cuanto a la herencia de la tierra de Israel. Las diferentes porciones de la tierra de Israel fueron entregadas sólo a los varones. Los hijos varones heredaban la porción de tierra que había recibido su padre. Cuando una hija se casaba obtenía el beneficio de la herencia de su esposo. En este caso había cinco hijas de Tselofejad que reclamaban la herencia de su padre. La idea original fue que cada uno de los varones de los hijos de Israel, a partir de los 20 años de edad, que salieron de Egipto, tuviera una herencia en la tierra prometida. Los conversos no tenían el derecho de heredar la tierra. Este plan fue aplazado hasta la siguiente generación y en este caso Tselofejad, que había muerto en el desierto, no tenía hijos que pudieran obtener una porción en la tierra. Las cinco hijas se presentaban ante Mosé y explicaban su caso. Mosé consultó a Adonai para saber qué hacer en este caso y en otros casos cuando no había varones herederos. 27, 7, 8. Las hijas de Tselofejad tienen razón en lo que dicen. Ciertamente les darás herencia entre los hermanos de su padre, y pasarás a ellas la herencia de su padre. Además, hablarás a los hijos de Israel, diciendo. Si un hombre muere y no tiene hijo, pasaréis su herencia a su hija. Adonai contesta y dice que cuando no hay hijos, las hijas heredan la tierra. La herencia tribal y de la tierra viene por la vía del padre. 27, 15, 23. Como Mosé ya no puede ser el líder del pueblo, él ruega al Eterno que supla esa necesidad. En su oración y la respuesta del Eterno encontramos trece principios muy importantes en cuanto al liderazgo. 1. Un líder es puesto por Adonai. Si no es así, está destinado al fracaso. 2. Un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior del líder, sobre el pueblo, Mateo 24, 45. 3. El líder principal debe ser un varón. Una mujer en el liderazgo debe estar sometida a un varón. 4. Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. En primer lugar se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos. Mosé mismo hizo guerra contra los dos gigantes Ogis y Zijón. En segundo lugar significa que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. También significa que un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo. Necesita apartarse para buscar al Eterno. Mosé se apartó y estuvo mucho tiempo con Adonai a solas, sin que el pueblo lo viera. Lo mismo hizo Yesúa. 5. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Esto se refiere en primer lugar a la vuelta de la guerra. También significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tener acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo, con el tiempo perderá su posición en el corazón del pueblo. El pueblo le necesita y, por lo tanto, tiene que ser accesible. Es necesario tener equilibrio entre estas dos cosas, salir y entrar. Uno de los problemas más importantes en los líderes es el desequilibrio entre estos dos. Algunos se apartan demasiado, y otros nunca se apartan. 6. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos. Las saca fuera de su situación encerrada. Mosé sacó a los hijos de Israel de Egipto. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio, para que salgan de donde están y encuentren libertad. 7. Un líder tiene que hacer que el pueblo entre. Hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad unas con otras en el redil, sin influencias de fuera. Es un momento de afirmar la identidad como rebaño y de revisión interna. Un líder tiene que tener la capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amenice e identifiquen como un cuerpo. El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar en la presencia del Eterno. 8. Un líder tiene la misma función que un pastor de ganado menor. El Salmo 23 y Juan 10 nos enseña que un pastor hace que a las ovejas no les falte nada. Un buen pastor no busca sus propios intereses, sino los del rebaño. 9. Un líder tiene que tener un buen espíritu. Adonai dio testimonio del espíritu de Yeshua. Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo, que es una actitud interior más afín al Eterno que los demás. El espíritu del líder se proyecta sobre el pueblo. 10. Un líder tiene que ser dotado con od, majestad, esplendor, grandeza, dignidad, gloria, y hermosura. No puede tener una semblanza de flojera. Necesita caminar erguido, sabiendo que ha recibido un manto de autoridad del Eterno. Es un reflejo de aquel que es luz y por lo tanto debe irradiar con su sola presencia. 11. Un líder tiene que vivir delante del Eterno, y consultar con él. Para ser un buen líder hay que vivir la vida privada como si fuera en público, siempre teniendo en mente que está delante de la presencia del Eterno, de sus ángeles y de los malos espíritus. Acuérdate que siempre tienes mil ojos mirándote. Realmente no existe la vida privada, y un líder tiene que ser bien consciente de ello. Así como es en privado, va a ser en público. Un líder consulta con el Eterno antes de tomar decisiones, incluso en las cuestiones pequeñas. 12. Un líder tiene que hablar las palabras del Eterno. Para que la palabra del líder sea con autoridad y respaldo del Cielo, tiene que haber comido la Torá y luego tiene que hablar conforme a ella. Así el pueblo obedece las órdenes del líder, porque tienen origen divino. 1 Pedro 4, 11. 13. Un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Un rey sin pueblo es un fracaso. Un pueblo sin rey es un desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo constituyen un potencial para el bien. Un buen líder no impone su liderazgo sobre otros. En el reino los líderes son puestos por Adonai y luego reconocidos por el pueblo. Tiene que haber un equilibrio entre imposición y permisividad. 27, 18. Y Adonai dijo a Mosé. Toma a Jehoshua, hijo de Nun, hombre en quien está el espíritu, y pon tu mano sobre él. Mosé recibió la orden de poner sus manos sobre Jehoshua. El propósito de la imposición de manos es triple. 1. Identificación. 2. Transmisión. 3. Instalación. En muchas ocasiones hay una combinación entre estas tres, como en el caso de Jehoshua Bin Nun, que fue instalado en su ministerio como sucesor de Mosé por la imposición de las manos de Mosé, delante del pueblo, números 27, 23, y al mismo tiempo le fue transmitido un espíritu de sabiduría, como está escrito en Deuteronomio 34, 9. Y Jehoshua, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Mosé había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le escucharon e hicieron tal como Adonai había mandado a Mosé. Cuando la imposición de manos tiene el propósito de transmitir algo, puede haber dos tipos de transmisión. 1. Transmisión de pecado, como en el caso de los machos cabríos en Yom Kippur y otros animales que son sacrificados. 2. Transmisión de espíritu y poder, como en el caso de las sanidades y liberaciones hechas por medio de Jehoshua y sus discípulos y cuando el espíritu de santidad fue dado a los discípulos, Hechos 8, 18. 1. Transmisión de espíritu y poder, como en el caso de los niños, 2. Transmisión de espíritu y poder, como en el caso de los niños,